qué pasa chicos como este estamos en el vídeo compras del mes de junio y como vais a ver este bs es muy de nintendo diréis qué coño hace un mando de wii ahí y ya la había comprado ya la habías enseñado madre mía no se ve nada con tanto brillo es porque me compraba otra porque la que yo tenía era de mi hermano y y no la no la usaba nunca o sea la última vez que usé la wii ya sin contar que me compré esta fue cuando subí la serie de mario car 8 y de eso hace justo un año así que como veis no le ha tocado nada y ahora pues ya sí que la estoy disfrutando mucho más bueno ya sé que es el mando vale pero sube mucho con tanto brillo pero bueno era para no estar desarmando la valera consola está aquí se pone los de 8 gb pero vamos que si os tenéis que comprar alguna yo os recomiendo que compréis esta de 8 gb los compréis una de 8 gb porque le podéis poner el pendrive como veis tenéis también para la tarjeta de memoria lo podéis poner un disco duro y mis cosas más el amigo de samus cero que no fue una compra mía a ver ahí con tanto brillo tío me lo regaló mi novia y es otro de los que quería y bueno que está ya tenemos cuatro como es este el de melaman el de okikon y el de samus con el traje climático okikon country tropical freeze muy difícil pero muy muy bueno muchísimo mejor que el country restrooms y recomendado 100% si tenéis la wiiu armaros de valor y de paciencia si lo queréis jugar pero es muy bueno muy recomendado aquí lo tenéis podéis jugar a dobles también como en el primero no lo recomiendo pero bueno y muy bueno tiene muchísimas mejoras más personajes se puede nadar lo cual es maravilloso creerme y muy bueno lo compré en segunda mano porque lo vi barato entre comillas y el siguiente que me acaba de llegar yo si es google el nuevo yo si este todo con lana está jugando me llega hasta el nivel 4 del mundo 1 y eso la pasada la verdad es que si que hay brillo hoy tío por dios no se ve nada bueno caso es que aquí lo tenéis lo voy a subir al canal pronto no ya vale pero porque tengo varias varias series ya pesadas pero lo voy a subir está genial la verdad o sea es que es como el de super nintendo pero con gráficos mejores o sea es que es muy bueno la jugabilidad es igual es buenísimo ya está si tenéis una wiiu comprarlo porque es que sí y ya está poco más estas son las compras de mes de junio como veis poca cosa pero bastante chulas y lo de la wiiu ya digo que es porque lo que me pasó con la play ya sabéis que yo tenía una pero que no era mía y no la tocaba y al final me compré otra pues con la wiiu igual así que nada le favoritos comentar suscribiros si estáis suscritos y vemos en el siguiente vídeo hasta luego